Va, te estoy grabando, por si acaso Hostia, mira, si tenemos puta mierda pa ti ¿Por qué hay un hombre en un quaz? ¿Por qué hay gente aquí? ¿Por qué hay gente aquí? Pregunto No sé, pero esta gente va a morir bastamente A ver, señor, señor Bájase del quaz, por favor No, no, no me mate, no me mate Mata a esta gente, porque si Tío, lo has matado, pobre, hombre Sí, sí Nada, eso lo ponen, pero no hace falta Mira, tienes que coger un paracaídas Venirte aquí Ya me he cogido unos cuantos paracaídas He puesto el que no quería, pero bueno, da igual Mira, te sigas así Te aventas, como dirían los panchitos Y tienes que llegar a un punto Coger una caja Y si no lo haces Pues tienes que meterte una hostia contra el suelo Ah, pues qué bien ¿No por vivir o algo? No, pues a meterme una hostia contra el suelo Vale Vale No había pillado esto, así que Hostia, es muy fuerte, tío Oye, ¿qué pasa si me tiro con una bici e intento volar? Con la bici Es más difícil que con la moto Sí El truco es... No, no, el truco es te voy a volar No, no, sí, yo sé volar con la bici Qué jones Skydive Con la moto es que es muy fácil Va, ya estoy volando Todo me comenta Que no era aquí donde tenía que llegar Y que el maletín... Bueno, a saber que estoy volando Relativo, eh Pero ¿a dónde cojones están los maletines, tío? En el centro de la esta Llevo uno, llevo uno Llevo uno, llevo uno Llevo uno Y lo cojo Y lo cojo ¡No he cogido una mierda! O sea, habían dos maletines Y no he cogido ninguno de los dos Me cago en todo, tío Vale Al saltarlo aquí Le das al cuadrado O te tiras directo Donde yo He saltado Con el cuadrado Y mide un poco la mierda Debe intentar hacerlo En plan mal Espérate, que soy un inútil Y no me corto ¡Buah, chaval! Pero que esto es todo difícil Soy gilipollas Me he muerto Y sigo moviéndome En plan Me caigo Me va a hacer el skydive El skydive El skydive ¿Sabes qué te comento? Voy a ir Para chute Porque... Pues mira ¿Sabes lo que te comento yo? Que tengo C4 Un lanzamisiles ¡Qué bien! Que los maletines están muy abajo Y esta mierda no tiene ángulo para cogerlos ¡Qué bien! ¿Esto es... ¿Tú, Jarlín? No puedo coger los maletines ¿Estás arriba? Sí, me voy a tirar No tengo ángulo para coger los maletines Porque estaban... Antes estaba muy arriba O sea, estaba yo muy arriba Y los maletines de abajo Ya estoy muy abajo Y me caigo ¿Dónde estás, Jarlín? Aquí Muriendo Un poquito O sea, esto del skydive Esto del skydive Es que ha sido un desnugamiento tan bonito Esto del skydive Esta señora Que te pides ya Esta y esta Joder Gracias Gracias Que terrible Va, va, pelea, puño ¿Quieres tan valiente? ¡Coño! Espérate Lo estaba metiendo al hombre Vale, estoy haciendo una pelea múltiple No, me he caído Acabado por el culo Pues no, tío Casi no me controlo Ah, sí, sí Me controlo Yo no, pues no tenía paracaídas Merda Que útil Madre mía O sea, me acabo de chocar Con una de las cosas estas que... Las cosas gigantes Estas que se ven De tu casa Pues sí Con una de esas Sí, sí, yo también Yo también Madre mía, pero te quieres caer ya, joder 600 siglos para caerte Madre mía Parece que estás en la luna, tío La voy a cero Joder, hombre He tardado 6 segundos en caerme He tardado 6 segundos en caerme Me lanzo sin paracaídas Eres el mejor Ah, qué bien Qué útil, tío Te dan paracaídas En medio de la trayectoria Por si te quieres ir parando En plan Pasito a pasito Solo a pasito Pero... ¿Por qué haces toda la cerda Con el paracaídas? Me invoco Me va intentando ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí va Madre mía Casi lo consigo Casi Como 20 de a 300 metros Yo casi me invoco contra ti ¿Has visto lo cerca que he pasado de ti? No vi esto Bueno, me he hecho loco con el primer ano de cebolla Con el puto primero, eh Suele pasar Mira, mira, tío, qué cerdo con el paracaídas Dios, es que me cago en todo eso Es que es imposible Porque se hace el sin paracaídas, tonto polla Pero es que lo intento seguir el paracaídas Y con el paracaídas Y sigue el paracaídas muy para abajo Y con el paracaídas me choco con las cosas de arriba Joder Es muy inútil ¿Por qué no tienes ni puta idea de la vida? Mira, tienes que hacerlo sin darle el joystick del todo para adelante Vas a dar un poco para adelante Ah, que me acabo de morir Espérate, espérate Mi dedo muñique ha rozado la plataforma y me ha muerto Va a ponerlo en primera persona ¿Te imaginas qué era más fácil en primera persona? ¡Tú, Jarlín! He abierto el paracaídas, tío Mira, iba volando, ¿no? Se me ha chocado el tobillo contra este Que me ha desestabilizado Y si no me ha dejado controlarlo Iba con el paracaídas pero como si no lo llevase Sí, sí, te entiendo Vale, pues muy bien Pero es impacarme, ¿eh? Nada, tío, que esto es imposible Que no es imposible, coño Yo me lo pasé Es que tienes que coger el paracaídas Y luego llevarlo a la casa O sea, tienes que coger el maletín No hay que llevar un paracaídas No hay que llevar un maletín Mira, cállate Que ya lo veo Vale, me lo estoy pasando Bueno, digamos que ya no lo estoy pasando En la boca para que te vuelvas loca Joder, en la boca Tío, si es que no se puede Si es que no se puede Le cae ahí De su puta madre, tío Va a hacerlo en plan Es que, vale, ya sé cómo se hace Es que soy jilipollas Mira, primero Te tienes que encarar Con la pistola de bengalas Porque está recto Tú lo haces recto Y solo tienes que subir y bajar Me cago en todo, tío Esta dona de coger un maldito maletín Te he visto Te he visto Esta dona de coger el maldito maletín, tío Y se me desactiva la mierda Es favor Me cago en su puta vida, tío Nada Ya, esperar a que caiga Madre mía Vaya, la verdad JT es más falsa que su madre ¿Te imaginas que caigo? ¿Y caigo bien? En plan ¿Ahora cómo muero? ¿Por qué no me ha dejado suizarme? Tienes que tirarte con tres motos Vaya, pero es que colarse por los triángulos Estos son Esto es difícil Es que Hay otro que es más fácil Que yo sé cuál es Pero que Es el que creía que haya puesto Pero he puesto este Pues no es un llamado Mira, no hace falta que me recuente Creo que me ha engañado la miniatura ¿Dónde está? Está el clickbait, chaval Estoy estresando Solo hay que meter uno Harleen, tío Piensa eso Somos unos bankers Y es que encima Antes Voy a intentar No te la dici Voy a intentar No te la dici Acaba poco No la vida Voy a guardar Con la dici En cuanto caes Tú mueres Que te calles ¡No! ¡Y no cojo el maletín! O sea Acabo de rozar El maldito maletín Acabo de rozar El maldito maletín Y no lo he cogido Y no lo he cogido Porque así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rojo ¡Tío! Pues me lo pasé Te lo juro Que no me lo he pasado Con la bici Y no he cogido maletín Te lo puto juro Que no me lo he pasado Con la bici Claro Claro Y por eso también hay quads ¿No? Me encanta que no he encontrado El ángulo De donde se vuela O sea Acabo de perderla Acabo de perderla Si no es porque tengo un paracaídas Me muero Tío Lo he visto Me muerdo Me muerdo Si no es porque tengo paracaídas Me muero Tío Nada Es que somos unos mancos De la vida Tío Tengo una técnica ancestral Yo tengo una también Guardado el avión Bastante Sí, sí Como que el berra Este es muy bonito Pero es que no te vale Con coger los maletines Es que tienes que llevarlos abajo Si es que esta gente Tío Que ya me había cogido un avión Se ha acabado Bueno pues nada Esto Para el cajón de mierda Para el cajón de mierda Lo peor es que No has ganado dinero ¿Por qué coño has ganado Tu más dinero? Porque yo he ganado Si no has hecho nada Venga Lo sé Pero vamos Pues tu ronda ganador Pues simplemente Nada Skydrive Geometry 3.0 Ronda 2 Me cago en todo ¿Por qué hay un hombre ahí atrás? Un quad Así Una pequeña duda Bueno No tengo difícil Ya La gente Esta se está yendo A la puta Fuertemente Este señor Se va a ir a tomar Polvido Como que yo Como que me voy a coger Un Marshall De estos Un Marshall No ¿Cómo se llamaban estos? Vaya La señora se ha acabado Matar Bueno Harley Mi prioridad me necesita ¿Vale? Yo que tú no cogía de esos Coge de estos No importa una mierda De tu vida No ha coge uno de estos Que ya que están aquí Se va por algo Ya sé que los otros Solo es de acrobacia Pero Yo me gusta Me gusta Y este avión Tiene una potencia Tío Este avión Es el avión Beluga Tío Tiene una potencia Típante Gordo Será todo lo que tuvieras Pero madre mía Que potencia Tío Que he pulsado dos segundos El maldito acelerador Y ya va Un balado Vale Es rapidísimo El cabrón No se puede hacer nada Iba yo detrás tuyo Me he chocado igual Y solo se me ha quitado Un ala Y sigo Estoy cayendo Estoy cayendo Haciendo círculos Estoy rapidísimo El hijo de la gran puta Madre mía Tío Tío El truco Es la fumigadora Me encanta como me da resistencia Por ir matándome ¿Qué oye no es este? La fumigadora Sin lo de fumigar Sí Que te punto frenes Tío ¿Por qué tienes que tener un motor? Este es una mierda Tú Este va lentísimo Y es grande El beluga No, no, no No es el beluga ¿Qué dices el beluga? Tío Si el otro se llamaba No me importa Ahora es el avión Beluga El berra Tío No, berra no Señora Las palonas Lo cojo 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 Tengo que coger Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada No, me he vuelto a quedar Gilipollas A punto de coger La mierda Esta Me he vuelto a rozar El tobillo Y me he vuelto a quedar Gilipollas ¿Por qué coño Esta señora quiere pararme? Sabes lo mejor de todo Herlin Que yo mañana Tengo examen Y aquí estamos Era bien beluga Y sus amigos Me he vuelto a quedar Gilipollas Tío Estoy haciéndome Tick shots Con la verdad Que no le encuentro El ángulo De volar Joder No le encuentro El ángulo No le encuentro El ángulo Para volar No le encuentro El ángulo Para volar Joder Que no puedo volar Que no puedo volar Me voy Me voy Es que esto es imposible Tío Pero todos nuestros Agujeres más pequeños Es lo que le digo Ya todos Hola Que hostia Te he visto Con el paracaídas De A ver el caso es Tengo que Frenarme Suavemente Me Frena Madre mía Me he pasado Me he pasado uno De los triángulos ¿Cómo ha caído? Uf tío Si es que yo Le estoy rojando Le estoy poniendo Cachongos Están mojaditos Ya Están mojaditos Le estoy puto rojando Me he pasado tres roscos Dos de ellos muertos Tío Me cago en todo Y es que encima Caigo y caigo mal Caigo y caigo Putamente mal Joder Es que encima Está hecho como el puto culo El este Porque tendría que ser Un tubo recto Y erecto Pero que no Pero que no Es que va como Como que si tuvieras Un mentirado Un culo En plan Venga Tú puedes Híperespacio Lo tengo Lo tengo El caso es Que ahora Como no va a actuar Pues Va a ir Y va a subir En el maldito Triángulo De los cojitos Conseguiremos Que nos cambie El examen De mañana Lo hubo mucho Tío Me cago en todo Me acabo de rintar La cara El suero Yo me voy a reventar Contra el techo Yo me voy a entregar uno Soy feliz Tío Mira Es que el hombre Que ha puesto Está encima Tiene que entregar Veinte millones ¿Sabes? Se acaba de caer La señora Estás caliente Estás caliente Estás caliente Estás caliente Perra Yo estaba Levanta la Yo he llegado Y te he metido Un culo atrás Así De jajas Me ha vuelto A quedar pajarillo Y él lo ha recuperado Tío ¿Qué cojones? Tengo un maletín Me cago en todo Pero me quedo Gilipollas ¿Y qué tienes que hacer Con el maletín? Pues entregarlo Pero como ha muerto Pues he soltado El power ¿Y dónde lo has soltado? Por así En el suelo O sea ¿No puedo ir a por él? No O sea ¿Se vuelve a donde estaba? Sí Yo iba a hacer trampa Digo yo Pues voy Y le recupero eso En plan La mierda Somos amigos Bueno Ahora que lo pienses Si lo puede recuperar Maldita rata Tú lo que querías Era cogerlo para ti Sí La verdad que sí Para que no nos vamos a engañar Vale Cayo por aquí Esta es pequeña Vengo babu Me cago En el maldito paracaídas Que hijo de puta Fue El que hizo Que las estas Del paracaídas Aquí está Bueno Ahora Hacerme una media maratón Sería de media Harry No te inmoles Contra mí Anda No No Me pone abajo Ahora que tengo un maletín Toma el SD Es bueno Para tu salud mental Es muy bueno Hijo de tu puta madre 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 Reza JC Porque llegue rápido A ver El caso es que no sé por dónde coño he bajado O sea que tampoco sé por dónde coño he subido O sea por dónde coño he subido Hijo de tu puta madre Lógica filosófica de Kerlin Hijo de tu puta madre No, soy, soy un puto banco ¡Poja! ¡Hijo de una puta! ¡Vira! ¡Un viejo desnudo! ¡Un viejo desnudo! ¿Sabes a ti, viejo desnudo, hijo de puta? La rata, tío ¡Jajajaja! ¡Jodete, hijo de ti! Lo he entregado Ya vas a ganar, ya vas a ganar Si es que eres una maldita rata ¡No! La rata eres tú que me traicionaste ¡Ya! Pero yo quería traicionarte y que me saliera bien a mí, hostia Ya, pero me traicionaste y me salió bien a mí Que te mueras Creo que el misil ese lo he puesto para que te suicides En un principio En plan... Creo que te veo ¿Quieres volver a subir? Nada, nada, es que ya no hago nada Es que ya no hago nada, no, todo Mierda, el juego se me ha hecho Baja... Tienes de paracaídas Ahora sí te doy con el misil La mierda, no se va Hay un maletín aquí, hay un maletín aquí En la boca me he dado Un maletín de mierda ¿Por qué llevo el paracaídas y... 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 y no puedo tirarlo? ¡Alak, bird! Madre mía, es que he dado a dos centímetros del suelo Acabo de perder la partida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo de puta este... ¡Hostia, 38.000! ¡38.000! A mí me han dado 13.000 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 Gracias.